Música 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 De mi tierra, de color, de admiración Es música de mi tierra, de color, de admiración Es el fútbol De mi tierra De mi tierra Es el fútbol De mi casa Es el fútbol Ay, de mi pueblo ¡Hey! Es Alt encima Es Millibiren Pero el resto no lo va por acá la gente Doña Lenzo ¿Qué te hizo Lenzo? Bueno, felicitaciones, maestros Lenzo Es el fútbol Es el fútbol Es el fútbol ¡Vamos! El día viernes, no se olviden, sigan las cosas. Damas y caballeros, el Cali Pachaquero abre su puerta otra vez el viernes. Estamos desde las 9 de la noche hasta las 1 de la mañana, la entrada gratuita, comida rica y buena música, así que prepárense.